Unicorn Zombie Apocalypse. Sí, hombre. Tres, dos, uno… ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! Todo el salido de algo que me he pegado. No pasa nada, ya estoy yo aquí. Esas motos preparadas, ¿a que sí? Es normal cómo corre. ¡Folotes, folotes, folotes! ¡Me cago en tu padre! ¡Oh! ¡Qué asco de persona, tío! ¡Vamos! A ver si podíamos pasar los dos, me has empujado. Estás asco, broza y cita a la vez, tío. Puto ostras, tío. ¡Hala, hijo de puta! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Qué hostia contra la farola! ¡Vale, vale, vale! ¡Me pongo primero! ¡Soy una bestia! ¡Vamos! ¡Soy una bestia! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué cabrón! ¡Uh! ¡Me paso, me choco y me remato! ¡Vamos! ¡Ese muro está ahí, apuesta! ¡Padre mía, chaval! ¡Me he reventado! ¡Está apuesta ese muro ahí! ¡Pim, pam, pim, pam! ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde vas tú? ¡Madre mía, qué hater! ¡Vamos por aquí! ¡Está en modo documentalista aún, eh! ¡Sí, sí, sí, eh! ¡Pim, pam! ¡Te he puesto a tuve, chaval! ¡Te voy a adelantar que flipas! ¡Uh! ¡Se veía como un f***, ¿eh? ¡Dame tu rebufo! ¡Chuf! ¡Dame tu fuerza! ¡Madre mía, cómo ha saltado! ¡Cómo puede ser eso! ¡Hombre! ¡Hala, tío! ¡Pero qué meto! ¡Dios! ¡Me he subido encima un edificio! ¡Me he metido la hostia del 15, tío! Yo también. Tío, acabo de morir. ¿Qué estás contando, tío? Rubén, yo también he metido 15 hostias del 7. No te preocupes. ¿Cómo ponerme 15 hostias del 7? ¡No, tío! ¡No llego, tronco! ¡Fua! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, que me pongo segundido! ¡Quima primero! ¡Yo! ¿Cómo se salta más? ¿Cómo se salta más? ¡Hombre! ¡Hombre para arriba! O sea, inclinando. Al R1 y luego al triángulo, tío. Espérate que no sé por dónde es. Eso me he perdido. Me he perdido. Eso está bien. Eso está bien. ¡No llega! ¡No llega! Mi moto me llega, ¿eh? Mi moto me llega. Mi moto me llega. ¡No! ¡Esté reventado contra el suelo! Vale. Ágale por aquí. No llega mi moto, tío. Vaya basura de foto. Dios, chaval. Acabo de estamparme en el suelo. O sea, el tío que dar toda la puta vuelta porque me había perdido, tío. Iba primero, tío. Y ya me pasa lo de siempre. Tú, tío. ¿Qué te ha pasado lo de siempre? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has pegado? ¡Oh, que no llega a los sitios! ¡Oh! Me cago en la puta. Tienes que inclinar la moto, tío. Para adelante. ¡Ah! ¿Qué me paso? Y yo me he pasado de largo. Y yo me he pasado de largo, tío. Ajá. Hay trucos aquí que yo no me sé, ¿eh? Oye, pero ¿quién va primero, tío? Que yo. Mira, mira, mira cómo fue la hora, ¿sabes? Váyate la, tronco. ¿Y el puto? ¿Qué pasa con todo? Eh, no sé. ¡Puto! Vale, 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 vale. Ya voy pillándole trucos a estas cosillas. ¿Pero cuándo has adelantado tú a la gente, mamón? Yo, opa. Desde tiempos inmemoriales, chaval. Tiempos inmemoriales, señor Brozas. ¡Ah! Me he matado. Eso me gusta. ¡Mierda, mi moto ha saltado volando, tío! ¡Mua, chaval! Toda la pelmonoca que me ha capado de comer. Mi moto ha saltado volando. Analicemos la frase de Flow, ¿eh? Analízala porque tiene tela, tiene tela. Sí, sí, ¿eh? Mi moto ha saltado volando. ¿No que has saltado volando tú, tío? Yo lo hago toda la mañana. Desayuno, luego me voy saltando volando. Yo he volado saltando. Exactamente. Eso es más chungo de entender. Sí. Venga, tío, me reviento contra el sueldo. ¡Vamos! Que llego, perfecto. Cómo la clavamos, es que cómo la clavamos. Madre mía, Rubén, ¿cómo te la clavan, eh, compañero? ¿Qué, qué, qué es? ¡Cía! Si se clavan, amigo. Si se va a estampar, si el pobrecito... ¡Hostia, me la he pegado! Si se va a estampar, si el pobrecito... ¡Hostia, me la he pegado! Sí. No te he mirado ni la frase, ¿sabes? Aparte, mancazo. ¿Qué? No es por nada. Pero estoy ahí, eh, ya. Sí, sí, pero acabas de morir. ¡Oh, no! Me he muerto encima del punto, tío. Tengo más, que no. ¡Qué tanjo! ¡Qué tanjo! Me he saltado ahí el punto, tío. Joder. Torete, Eva, es muy animado al principio de la guerrera. Es que ha quedado ahí apagado, eh. Sí, sí. En cuanto empiezan los saltos ya se acabó, Torete. Jajaja. Madre mía, tío, que no cojo el punto. En plan, lo tuyo son las rectas. Jajaja. Ajá. Cuéntame más, Rubén y yo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? No. Porque llevo en este punto siete años y medio. Perfecto, 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 perfecto. Buah. No sé ni cómo sobrevivió a eso, pero sobrevivió. Yo no sé ni cómo mierda. Es que no es posible que no coja el punto. Me cago en la mierda ya. Eh, eh, eh. La mierda no te caes, eh. Un respeto. Pobrecita mierda. Es que vais a terminar la guerrera y voy a seguir en este punto. Torete me va a adelantar y voy a seguir en este punto, ¿sabes? No se va a terminar y voy a seguir en este punto. No se puede caer al suelo. ¿Cómo se cae al suelo? Para que no te mates. Porque yo voy a hacer ruedas a la P. Con la rueda trasera. O sea, con la rueda delantera levantada. Ah, o sea, haciendo caerito. Vale, vale. Sí, básicamente. Pero tampoco te pases que también te cae de culo. Vamos. Bueno, yo solo digo una cosa, compañeros. Claro, agarra. Nos vemos en la meta. Ya, hasta abajo. Vamos para arriba, salto. No me he comido un semáforo, tío. Es que hay una dirección. Mejor de puta. ¿Y dónde está la meta, aquí? Tienes que mirar a la meca y luego rezar de culo. Sí, aquí, 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 aquí. Ah, ya lo he encontrado. ¿Qué has seguido mis indicaciones? Venga, no, chaval. No hubieras llegado nunca. ¿Qué te ha gustado? Eh, no. Yo sé que te ha gustado. Eh, no. Ojo, que esto huele a NF, ¿eh? No, el NF, entonces. Estoy muy lejos de la meta. ¿Qué llena? Oh, fuck. Sí, sí, estás para el NF. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Madre mía, chaval. Venga, que tú puedes. Madre mía, doble NF. Empieza fuerte, chaval. Empiezo con... ¡Y he visto la meta! ¡Y todo el NF! Yo no lo he visto, por cierto. Oye, tío, cuánto tiempo hacía que no me he comido un NF, ¿eh? Flipa. Un poquito. Un poquito, ¿eh? ¿Qué? Para como, no sé, seis o siete meses, tío. Venga, sí. Fantasma. Si acaso te lo crees, ¿eh? Sí.